Bueno, nosotros siempre hemos dicho que dentro del bloque Cambiemos hay libertad de opinión. Nosotros si realmente venimos a hacer algo diferente en la política, venimos a respetar las ideas de cada uno, siempre y cuando esas ideas tiendan a contribuir para el proyecto que tenemos, que es hacer un cambio profundo en la forma de gobernar, de gestionar y de relacionarnos en la política. Por lo tanto nosotros eso lo respetamos, yo sinceramente no comparto esa posición, pero respeto la posición de Laura Pigo como la posición de otros concejales que también se abstuvieron u otros concejales que votaron por la oposición. Esto es un cuerpo deliberativo, acá hay mayorías, hay minorías, acá hay distintas expresiones políticas, distintas formas de pensamiento y hay que respetarlo. Nosotros siempre pedíamos que se nos respete cuando éramos oposición y ahora tenemos que respetar también a los de nuestro propio espacio y a los de otros espacios políticos. En el tema de la designación, pregunto algo que dijiste en la sesión, ¿el Frente para la Victoria interpreta la ley a conveniencia? Yo siempre dije que el Frente para la Victoria siempre quiere la ley a medida. La ley a medida de las conveniencias que tiene en el momento. Cuando la ley me sirve defiendo la constitución o defiendo las leyes, cuando no me sirven las dejo de lado y hago lo que quiero o la modifico para que calce a la medida de lo que quiero en ese momento. Creo que es así y hay sobrados ejemplos sobre el tema. En este caso creo que trataron de hacerle decir a la ley del juzgado de faltas cosas que no dice. Para hacer una referencia, esto es así. El juzgado de faltas está regido por un código de faltas que es provincial, que rige cómo es el procedimiento y cómo es el órgano que juzga las faltas en el ámbito municipal. Ese código que es del año 77 fue modificado luego en el año 89 y modificó estos artículos particularmente que establecen cómo son los órganos. El órgano es un juzgado de faltas cuando el Consejo Deliberante lo cree, uno, dos o tres los que cree el Consejo Deliberante, aquí en Bragado ahora va a haber dos juzgados de faltas, que va a estar a cargo de las faltas municipales, el juzgamiento está a cargo del intendente municipal o si no el intendente puede designar a un funcionario para ese cargo. Cuando tiene que designar a un funcionario, a una persona para ese cargo, el código de faltas dice qué requisitos tienen que cumplir, 25 años de edad y 3 años de matriculado como abogado. Esos son los requisitos. Pero para la designación el intendente tiene que pedir el acuerdo del Consejo Deliberante, la autorización del Consejo Deliberante sobre la persona que se va a designar y eso fue lo que tratamos ayer. El intendente luego de este paso puede dictar el decreto para la designación del funcionario a cargo del juzgado de faltas, que en este caso es la doctora Viviana Morosini. Por lo tanto, ese procedimiento se cumplió acabadamente, la comisión lo tuvimos en tratamiento más de 15 días al proyecto, se habían acompañado todos los antecedentes de la doctora Morosini, por lo tanto, consideramos que era una decisión acertada y una decisión que hay que respetar del intendente municipal. El concejal Chivelo cuestionó la militancia radical de Viviana Morosini, que fue concejal y demás, pero Guillermo Castignani también lo fue y ustedes nunca se lo cuestionaron. No, por supuesto. Además, cuando se empiezan a hacer hincapié en esos temas, si alguien es radical, si alguien es peronista, si alguien es intransigente, en ese sentido me parece que es cuando vos no tenés fundamentos para cuestionar la capacidad, la formación de la persona que se está postulando para el cargo, creo que es eso, vos lo minimizás como diciendo es radical o es peronista o que milita en un partido político. Yo creo que en ese sentido es muy flojo el argumento, porque además el sistema del juzgado de faltas, que ayer se habló bastante de cómo es el mecanismo, el tema es así, para el nombramiento del intendente necesita el acuerdo del Consejo Deliberante, pero después le da tanta independencia al juez, más allá de que es un juez administrativo, pero le da tanta independencia en la decisión que tiene que tomar, que para poderlo remover necesita un procedimiento parecido a un jury de enjuiciamiento. Por lo tanto no va a ser maleable el juez a la decisión del intendente de decir a este aplicar una sanción, al otro no, porque para eso le da ese tipo de estabilidad en el cargo, para que él pueda decidir libremente y no esté atado a ningún vaivén político. Pero no es un poder independiente. Mirá, la constitución de la provincia de Buenos Aires es clara, dos poderes, ejecutivo y deliberativo, no habla de un tercer poder como pasa en la provincia o en la nación de un poder judicial. Esto es un órgano que tiene una función jurisdiccional porque dicta sentencias, pero dentro del ámbito administrativo, esto no quiere decir que esté digitado por el intendente, sino que es dentro del ámbito administrativo. El ámbito jurisdiccional es otro, es el juzgado de faltas, es el tribunal del trabajo, son los juzgados penales, pero de todos modos todas las decisiones que toma el juez de faltas, si son violatorias de una norma o si no se respetaron los derechos, son revisadas por el poder judicial, por la justicia ordinaria, por lo tanto están garantizados todos los derechos de los ciudadanos como lo estuvieron hasta ahora con el juzgado de faltas número uno. Esta designación y la última, ¿cambía a través de un concurso de antecedentes de oposición como lo manifestó el doctor Chivelo? Mirá, yo trabajamos sobre ese tema en la comisión, lo analizamos y lo conversamos. El tema es que para que exista ese mecanismo de selección, que yo sinceramente no lo descarto, se tendría que haber trabajado durante mucho tiempo en un tema como este. ¿Qué es? Yo dije ayer en la sesión, hubiera presentado a la oposición una ordenanza regulando cómo tenía que ser un concurso de oposición y antecedentes, porque si un concurso de oposición y antecedentes para armar una terna es simplemente abrir un registro para que todos los abogados de Bragado vengan y se inscriban, después quién los elige, con qué parámetros, quién les toma examen, quién es el que dice este sí y este no. Al final termina siendo, si tiene que decidir la mayoría, termina decidiendo el que tiene más votos en el Consejo Deliberante y quizás terminamos generando más una arbitrariedad o una sospecha de por qué elegimos a este o al otro. El mecanismo es el que nosotros hicimos ayer en el Consejo y el otro mecanismo es algo que se tendría que haber planteado por un proyecto de ordenanza mucho tiempo antes. Esta es la última. El viernes, sesión ordinaria del Consejo, ¿hay proyectos de la Comisión de Asuntos Legales y Peticiones? Sí, muchos. En la comisión donde más expedientes ingresan por la temática, muchos convenios del Ejecutivo, distintos proyectos que se han presentado, algunos de mucho contenido político fuerte que los vamos a tratar y los vamos a debatir en el seno del Consejo Deliberante. ¿Por ejemplo? No, bueno, hay algunos de la oposición y sobre medidas económicas del gobierno de Macri, hay otros convenios que hemos aprobado que vienen del Ejecutivo que son importantes, vinculados a hogar de ancianos, vinculados a defensa del consumidor. Bueno, tenemos muchos temas, un proyecto mío vinculado a los fondos federales que va a recuperar la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ver.